Cada vez que veo brillar tus piernas al fin Logro descifrar que puede ser más que un simple espejo Cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios y voz Logro entender que hay solo un beso Solo despertar Solo despertar Cada vez que veo brillar tus piernas logro entender Que puede ser más que un simple espejo Cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios y voz Logro entender que hay solo un beso Solo despertar Un beso Un beso Un beso Un beso Si esto llegase a acabar Si esto llegase a acabar Mira mis ojos Mírame directo a los ojos Yo sabré mentir a Dios Por Verte hoy Verte hoy Verte hoy Verte hoy Un beso Un beso Un beso Un beso